Con un alto a la violencia, al hostigamiento y descriminalización médica y falta de información a las reformas de salud, médicos de la Secretaría de Salud del IMSS, ISTE y privados del Estado de Jalisco se manifestaron de manera pacífica fuera de sus instituciones en los tres niveles de atención. La explanada de los hospitales fue el punto de reunión. Sin elevar la voz, se entregaron información por escrito a los usuarios sobre las condiciones en las que elabora el gremio médico. El presidente de la Sociedad Médica del Hospital General de Occidente, Alejandro Castillo Castañeda, habló sobre las carencias con las que trabajan. Nos hace falta mejorar el número de camas. Tenemos camas insuficientes para atender a todos los pacientes. Tenemos necesidad de mejorar los consultorios, como creo que ya están viendo. Tenemos necesidad de mejorar los quirófanos. Los quirófanos son insuficientes. Hay listas de espera muy grandes para los procedimientos quirúrgicos. Mientras que en el Hospital Civil de Guadalajara, cerca de 1.200 médicos de las unidades médicas Fray Antonio Alcalde y Juan Imenchaca se unieron al pliego petitorio del movimiento Yo Soy Médico 17. Piden mayor información sobre el Sistema Universal de Salud, el cual podría iniciar a partir del mes de julio próximo. En oficinas centrales de la Secretaría de Salud, un centenar de personas se manifestaron. Acordaron con el titular Antonio Cruz Esmada mantener coordinación con la Fiscalía del Estado para atender casos médicos acusados de supuesta negligencia médica. Durante la manifestación pacífica, que duró aproximadamente siete horas en la entidad, al parecer no se vieron afectados los servicios médicos. De acuerdo a un informe de salud, en Jalisco hay más de 13.000 médicos y especialistas en los rubros de atención a la población no asegurada y asegurada, quienes laboran en 1.066 unidades médicas. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.